Dos personas fueron sorprendidas rellenando la laguna La Ilusión en Ciudad Madero, por lo que fueron detenidas por elementos de la policía estatal y consignados ante las autoridades competentes. Los hechos se registraron este domingo a través de una denuncia ciudadana por violar el reglamento de ecología. Se procedió a la detención de estos dos trabajadores, así como el aseguramiento de la maquinaria. Sí, hubo una persona ahí que intentó hacer un trabajo de relleno en la laguna La Ilusión. Los vecinos que están atentos ahí al pendiente de eso nos avisaron aquí al jurídico y se procedió en su caso, pues, el juez calificador con la policía estatal y detuvieron de una manera preventiva a la persona que estuvo. Este es un asunto que tiene que verse con mucho cuidado y que debe ser reconocimiento de todos, que es un delito que está cometiendo. No podemos atentar contra el medio ambiente con naturaleza y menos estar rellenando en zonas que está prohibido. El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Antonio Ortega Juárez, hace el exhorto a la ciudadanía de evitar el relleno de lagunas en la urbe petrolera, ya que estarán vigilando estos espacios que se han contemplado como turísticos. Entonces hacemos un exhorto a la ciudadanía que se abstengan de hacer esto, porque se comete un ilícito y entonces ya comete un ilícito tiene consecuencias legales. ¿A cuánto se dio la multa? No tengo el dato, lo tiene ahorita el jurídico que tendrá un análisis del caso y él se lo podrá proporcionar. ¿Y hay antecedentes de estos alcales ilícitos? Sí hay algunos antecedentes aquí en Madero, entonces estamos muy al pendiente de las lagunas. Como ustedes saben, el señor presidente de Municipal ha estado haciendo trabajos de limpieza de las lagunas para poder ser un atractivo turístico para la ciudad. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar.